Música Música Dalam kudu Bercabanglah cabang Tempat temasha Semua Kerenda Tidak kerudu Oh Kepadalah Alapan Benar Masa Ay se rumah tangga Huy Alapayung Alapay Kepadabayung Ayung Satra Marajang Alapayung Alapayung Siabarung Tolong Janganlah marah Pada Alapayung 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 y 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